¿Sabías que Rihanna fue declarada heroína en su país de origen? ¿Quieres saber cuándo y por qué? ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rialogs, un canal lleno de lujos y caprichos de las celebridades más famosas del mundo. Hoy vamos a hablar de una de las artistas más exitosas y admiradas de nuestro tiempo, Rihanna. Sigue viendo este video hasta el final porque te vamos a sorprender con todo lo que te vamos a contar. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. ¡Empezamos! Robin Rihanna Fenty, más conocida como Rihanna, es una cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa originaria de St. Michael, Barbados. Nacida el 20 de febrero de 1988, esta cantante ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, entre ellos 9 Grammys, 13 American Music Awards, 12 Billboard Music Awards y 7 MTV Video Music Awards. Además, ha sido nombrada como una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time y como una de las mujeres más poderosas por Forbes. Su fortuna se estima en más de 1.700 millones de dólares, lo que la convierte en la mujer más rica de la industria musical. Solo Ópera Winfrey tiene más riquezas que ella entre las cantantes del mundo. Pero, ¿cómo gasta Rihanna su dinero? Pues bien, la artista no escatima en lujos y caprichos y se rodea de todo lo que le gusta y la hace feliz. Veamos algunos ejemplos de cómo es la lujosa vida de Rihanna. Posee varias propiedades inmobiliarias repartidas por el mundo, que suman un valor de más de 100 millones de dólares. Una de sus mansiones más impresionantes es la que tiene en Los Ángeles, en el exclusivo barrio de Bel Air. Se trata de una residencia de estilo moderno, que cuenta con 7 dormitorios, 9 baños, una sala de cine, una biblioteca, una bodega, una sala de juegos, una piscina infinita, un spa, un gimnasio y un garage para 4 coches. Rihanna compró esta mansión en 2017 por 6.8 millones de dólares, pero la puso a la venta en 2020 por 7.8, tras mudarse a otra casa más grande en Beverly Hills, que costó 13.8 millones de dólares. Esta nueva mansión tiene 8 dormitorios, 11 baños, una cocina de chef, una sala de estar con chimenea, un comedor con vistas al jardín, una oficina, una sala de cine, bar, una piscina, un jacuzzi, una cabaña, una cancha de tenis y un amplio espacio para estacionarse. Rihanna comparte esta mansión con su actual pareja, el rapero A$AP Rocky, con quien también ha aparecido en la portada de la revista Vogue en marzo del 2023, junto a su hijo, fruto de su primer embarazo en 2022. Otra de las mansiones de la cantante se encuentra en su país natal, Barbados, donde suele pasar las vacaciones y celebrar las fiestas navideñas. Se trata de una espectacular villa, de estilo colonial, que tiene 5 dormitorios, 6 baños, una cocina gourmet, una sala de estar con chimenea, un comedor con vista al mar, una terraza, una piscina, un jacuzzi, un gazebo, un jardín tropical y una playa privada. Rihanna compró esta villa en 2013 por $22 millones de dólares y la ha bautizado como One Sandy Lane, en honor al complejo de lujo donde se ubica. Además de estas mansiones, también ha vivido en otras propiedades, que ha alquilado o vendido a lo largo de los años, como por ejemplo una casa en Hollywood Hills, que alquiló por $35 mil dólares al mes, una mansión en Londres que alquiló por $20 mil euros a la semana, o un penthouse en Nueva York que vendió por $17 millones de dólares. ¿No te quedaste temblando por estas propiedades? Porque yo sí, y es solo el principio, porque te cuento que ella es una apasionada de los viajes. Y siempre que puede, se escapa a algún destino exótico o cosmopolita, donde disfruta de los mejores hoteles, restaurantes y atracciones. Algunos de los lugares que ha visitado son París, donde se alojó en el Hotel Mandarín Oriental, que tiene una suite de 350 metros cuadrados con vistas a la Torre Eiffel y cuesta $28 mil dólares la noche. Venecia, donde se hospedó en el Hotel Gritty Palace, que tiene una suite de 250 metros cuadrados con vistas al Gran Canal y cuesta $15 mil dólares la noche. O en Aspen, donde se quedó en una cabaña de lujo, que tiene 6 dormitorios y 7 baños, una sala de cine, una sala de juegos, una piscina climatizada, un jacuzzi con chimenea y un servicio de chef privado, y cuesta $45 mil dólares a la semana. Pero no solo viaja por tierra, sino también por mar y por aire. Es una fanática de los yates de lujo y ha alquilado a algunos de los más impresionantes del mundo, como el Serene, que tiene 12 cabinas, una piscina, un jacuzzi, un helipuerto, un cine, un spa, un gimnasio, un bar, un salón de belleza y un submarino, que cuesta $300 mil dólares al día. O el Galaxy, con 6 cabinas, una piscina, un spa, un jacuzzi, un helipuerto, un cine, un gimnasio, un bar y una biblioteca, y una sala de música, y cuesta $250 mil dólares al día. Cuando viaja por aire, lo hace en su propio avión privado, un Boeing 777, que tiene la capacidad para 200 personas, y que está equipado con todo tipo de comodidades, como asientos de cuero, pantallas de plasma, conexión a internet, bar, cocina, baño y dormitorio. Ella compró este avión en 2012 por $300 millones de dólares, y lo usa tanto para sus giras musicales como para sus escapadas personales. Esta hermosa mujer no solo gana dinero con su música, también con sus negocios, que abarcan diversos sectores como la moda, la belleza, la lencería y el cannabis. Uno de sus negocios más exitosos es Fenty Beauty, su marca de cosméticos. Él lanzó en 2017 en asociación con el grupo LEVMH, el gigante de lujo francés. Fenty Beauty se caracteriza por ofrecer productos de alta calidad, innovadores y diversos, que se adaptan a todos los tonos de piel y géneros. Algunos de sus productos más populares son el iluminador KilaWatt, el Gloss Gloss Bomb, la base Profiltro y el corrector Match Stick. Fenty Beauty ha sido todo un fenómeno en el mercado de la belleza, y ha generado más de 600 millones de dólares en ventas en su primer año y más de 1.400 millones en 2020, lo que ha contribuido a que Rihanna se convierta en la mujer multimillonaria más joven gracias a sí misma según Forbes. Otro de sus negocios es Savage X Fenty, su marca de lencería, que lanzó en 2018 en asociación con el grupo TechStyle, el líder del comercio electrónico de moda. Savage X Fenty se distingue por ofrecer productos de calidad, sensuales y atrevidos, que celebran la diversidad y la inclusión de todos los cuerpos y tallas. Algunos de sus productos más vendidos son el sujetador Balconet, el Tanga Crotches, el Corset Corset o el Body Teddy. Savage X Fenty ha sido todo un éxito en el mercado de la lencería, y ha generado más de 150 millones de dólares en ventas en su primer año, y más de 500 millones en 2020, lo que ha hecho que Rihanna se convierta en la primera mujer de color en liderar una marca de lencería de lujo. Además de estos negocios, también tiró otros proyectos como Fenty, su marca de ropa y accesorios de lujo, que lanzó en 2019 en asociación con el grupo LVMH, y que ha creado piezas como el vestido Fenty T-Shirt, la chaqueta Fenty Oversize, el bolso Fenty Mini, o las gafas Fenty Shield. Fenty Skin, su marca de cuidado de la piel, que lanzó en 2020 en asociación con el grupo Kondo, el creador de marcas de belleza de LVMH, y que ha desarrollado productos como el limpiador Fenty Total Cleanse, el tónico Fenty Fat Weather, la crema hidratante Fenty Hydra Vizor, o el Serum Fenty Flash Nap, o Fenty Ease, su marca de cannabis, que lanzó en 2021 en asociación con el grupo Canopy Growth, el mayor productor de cannabis del mundo, y que ha ofrecido productos como el aceite Fenty Blaze, la infusión Fenty Tea, el chocolate Fenty Bites, o el vaporizador Fenty Puff. No sé tú, pero a mí se me quedó en la cabeza la marca Fenty, es impresionante lo que estamos conociendo de esta maravillosa mujer, por eso te invito a que compartas este contenido con amigos o familiares fanáticos de esta belleza. Rihanna no solo se preocupa por su propio bienestar, sino también por el de los demás, y por eso se involucra en diversas causas sociales y humanitarias, que apoya con su tiempo, voz y dinero. Una de sus obras benéficas más destacadas es la Fundación Clara Lionel, que fundó en 2012 en honor a sus abuelos, y que se dedica a mejorar la educación, la salud y los derechos humanos de las comunidades vulnerables alrededor del mundo. Algunos de los proyectos que ha realizado la Fundación son la construcción de un centro de oncología y medicina nuclear en Barbados, que ha atendido a más de 4.000 pacientes con cáncer, la donación de más de 1.500 bicicletas a niñas de Malawi, que han podido acceder a la escuela con más facilidad, la entrega de más de 6.000 becas a estudiantes de países en desarrollo, que han podido continuar sus estudios superiores, o la distribución de más de 10 millones de dólares en equipos médicos, alimentos y suministros a más de 20 países afectados por la pandemia del COVID-19. Otra de sus obras benéficas es la colaboración con la organización Global Citizen, que se dedica a erradicar la pobreza extrema y a promover la justicia social y ambiental. Ha participado en varios eventos y campañas de esta organización, como el Festival Global Citizen, donde ha actuado junto a otros artistas como Coldplay, Beyoncé o Ed Sheeran, el Proyecto Educativo Global, donde ha abogado por el acceso universal a la educación, o el Premio Global Citizen, donde ha recibido el galardón a la persona del año por su labor filantrópica. Además de estas obras benéficas, la cantante también ha apoyado otras causas y organizaciones, como la lucha contra el VIH-Cida, el empoderamiento de las mujeres, la protección de los animales, el combate al racismo, la defensa de los derechos LGBT o la ayuda a las víctimas de desastres naturales. Y sí, la cantante de Work, 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 Work es un amante de los coches y tiene una impresionante colección de vehículos de lujo, que reflejan su personalidad y su gusto por la velocidad y el diseño. Posee un Lamborghini Aventator que le permite alcanzar los 350 kilómetros por hora y que cuesta 400 mil dólares, un Porsche 911 Turbo S que tiene un motor boxer de 580 caballos de fuerza y que cuesta 200 mil dólares, un Ferrari 458 Italia que acelera de 0 a 100 en 3.4 segundos y que cuesta 230 mil dólares, un MyBatch 57S que tiene un motor V12 de 630 caballos de fuerza y que cuesta 400 mil dólares. Pero no solo tiene coches deportivos, sino también coches elegantes y confortables. La lista es larga, pero sí ha invertido miles de millones. Por último, te cuento que ella fue declarada heroína nacional de Barbados el 30 de noviembre de 2021 en el marco de la celebración de la investidura presidencial y la conversión del país en una república. La primera ministra de Barbados, Mia Motley, le entregó el reconocimiento y le dijo que sigas brillando como un diamante y que traigas honor a tu nación con tus obras, tus acciones y que hagas méritos allá donde vayas. Rihanna agradeció el honor y dijo que era el mayor logro de su vida. Como has podido ver, Rihanna es una mujer que vive al máximo y que se da todos los gustos que puede y que quiere. Su lujosa vida es el reflejo de su talento, trabajo, pasión y personalidad. ¿Qué te ha parecido su extravagante vida? ¿Te gustaría vivir como ella? ¿Qué te ha sorprendido más? Déjame tu comentario, me encantaría leerlo. Hasta la próxima, amigo.